en este vídeo yo te voy a mostrar cómo hacer un contador automático para los vídeos de tu iglesia viste estos contadores de cinco minutos antes de que arranque el culto bueno uno exactamente así yo te voy a mostrar cómo hacer porque es algo la verdad súper simple de hacer entonces vamos a ver cómo funciona en la práctica yo puedo agarrar este archivo de vídeo lo voy a tirar acá en la línea del tiempo fíjate que es un archivo que no tiene audio y es un archivo súper corto por lo que yo voy a hacer copiar y pegar un par de veces para tener más tiempo acá en la pantalla no para que podamos ver el contador funcionar que por lo menos pase de un minuto bueno está bien en tu caso sería la edición que vos quieras también eso depende mucho de una iglesia a otra entonces acá voy a poner una imagen cualquiera esta imagen de fondo voy a hacer clic acá en new it in y la opción transparencia y acá en la opción de transparencia lo que yo voy a hacer es arrastrar por encima del vídeo voy a dejar acá hasta el final acordate de tener la opción snap habilitada así se te va más rápido porque eso lo que hace como se fuera un imán no cuando llegas acá a la punta te hace como se fuera un imán bueno acá yo voy a venir en efectos y voy a poner time cold time cold time cold acá está lo arrastró por sobre la capa transparente y acá voy a venir en control de efectos voy a agrandar eso voy a poner más o menos acá ponerle que yo quisiera centrado vamos a suponer que yo no quisiera la opacidad acá no yo quisiera opacidad 100% acá acá cosas importantes en formato sí o sí hay que estar en smpt está bien después acá en time cold search y vamos a dejar la opción generate y acá bueno en este caso para mí va bien en lugar de 60 cuadros por segundo no drop frame ponerlo 25 porque es justo lo que coincide con mi línea del tiempo ves 156 3 156 3 acá abajo entonces ahí va a tener que ver lo que te funciona mejor y acá por último sube hacer clic derecho y voy a tocar la opción nest y acá fíjate que automáticamente ya me puso dentro de una capa de vídeo porque yo hice eso porque ahora yo puedo hacer clic derecho speed duration reverse speed y si no estuviera dentro de nest no habría forma de hacerlo entonces le doy ok ahora invertió arrancó el tiempo a a full y cuando termine acá la secuencia va a llegar en cero está bien bueno en este caso acá el contador del time code es hora minuto segundo y frame y entonces en este caso yo voy a poner acá la opción crop y vamos a copiar la información que tenemos en exceso venimos acá en control de efectos seleccionamos crop y sacamos de acá la hora y sacamos de acá los cuadros por segundo nos quedamos sólo con un minuto y segundo ves y ahí tenemos va el contador va desde cuando arranca acá en 5 y 48 hasta llegar en cero y vos puedes meter una música en el fondo vos podés en fin eso va a estar digamos eso ya estaría armado en una capa sola y acá lo que vos le metas acá por debajo te va a tomar entonces nada eso va a tener que configurar según vos quieras según te parezca mejor pero es una forma muy práctica de tener un contador antes de que arranque el culto de tu iglesia a los domingos y y y y y y y y